Daniel Day-Lewis, nieto del famoso productor cinematográfico Michael Balcon, nació el 29 de abril de 1957 en Londres. Comenzó sus estudios de interpretación en la Bristol Old Big School, iniciando así su carrera. Es considerado un actor metódico por su entrega y forma de desarrollar sus personajes. Se dice que para poder interpretar sus papeles, investiga a fondo la situación real, aprende a vivir y actuar con el personaje, incluso durante todo el rodaje y hasta en tiempos de descanso. Como en el film The Last of the Moicans, donde tuvo que aumentar 10 kilos de peso y aprender a pescar y despellejar animales. Es uno de los actores más aclamados de su generación y ha logrado cautivar a su público con sus interpretaciones, obteniendo así varios premios como mejor actor. Actualmente podemos disfrutar una de sus últimas interpretaciones en el film Lincoln, en el papel del 16avo presidente de los Estados Unidos, con el cual logró ganar un Oscar como mejor actor. Glenn Ford, una de las figuras más famosas en la década de los 40 a los 60, nació el 1 de mayo de 1916. Logró debutar en el cine en 1939 en el film Haven with a Barber, Wild Fence, de Ricardo Cortés. A partir de entonces trabajó junto a Columbia Pictures realizando varias películas serie B. Sin embargo, su carrera como intérprete se vio interrumpida al participar en la Segunda Guerra Mundial. Después de ello, regresó a la pantalla grande donde por fin comenzó el ascenso de su carrera. Entre sus últimas actuaciones podemos verlo como Richard Donner, el padre adoptivo de Superman en 1978. Por desgracia, murió un 30 de agosto de 2006 a los 90 años en su residencia de Beverly Hills, donde los médicos lo encontraron muerto tras acudir a una llamada de emergencia. Moe Howard, uno de los más grandes actores, productores y escritores de la pantalla grande, nació un 19 de junio de 1897 en Estados Unidos. Comenzó su carrera como intérprete en 1909. Tomando pequeños papeles, hasta que Maurice Costello, también un gran actor, lo descubrió y lo introdujo en actuaciones de drama y comedia. Un dato curioso de su vida es que desde pequeño lograba memorizar las cosas con gran facilidad y a pesar de ser un gran actor, era una persona muy introvertida y nerviosa, pues se le dificultaba expresar sus sentimientos hacia los demás. Como mejor lo podemos recordar es en su interpretación del jefe de la serie The Tree Stuggies, mejor conocida en español como Los Tres Chiflados. Lamentablemente murió el 4 de mayo de 1975 a causa de un cáncer de pulmón.